Y este jueves más reuniones del alcalde con vecinos de la capital en el marco de la iniciativa Albacete entre todos fueron los vecinos del barrio San Pedro los que manifestaron su malestar y su preocupación también por el crecimiento de los asentamientos en este barrio. Tercera sesión para poder tomar el pulso a los barrios de manera directa y cercana Manuel Serrano se comprometió a estudiar de la mano de los vecinos afectados y del resto de las administraciones públicas la problemática generada por los asentamientos ilegales en varios barrios de la ciudad.